Empieza hoy otro precioso día en spot de camino hacia la pala de Isé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor con ellas, ¿verdad? Mucho mejor con las cuchillas, ¿no? Estupendo, perfecto. Más adelante, compañeros. Venga, llegando a la cumbre. Vamos. Venga, cumbre, compañero. Una cosa muy válida. La primera vez que subo con esquís a la cumbre. Yo también. Hasta ahora... Yo también, es la primera. Es el tramo final. Es la primera que subo, la primera de todos. Es el tramo final, siempre. ¡No, no, no! ¿Tienes un tramo final? Sí, sí, sí. ¡Está bien! ¡Cumbre! Ahí tenemos el lago negre. Y ahí... Todos los pies... Ahí tenemos los pinos. ¿Vale? Cada giro, control. ¿eh? Sí, pero espérate a Manuel y bajáis vosotros problemas. Bueno, ya. Ahí estamos, muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bonito. Cuando quieras, Paco. Este es más hinchado. Ese saltito es fundamental para... ¡Paco, qué bueno! ¡Qué bueno, campeón! ¡Bravo! ¡Bravo, campeón, bravo! Ese saltito que hace... ¡Paco, campeón, 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 campeón! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.